Hola, soy María Ruido y voy a hablar un poco de las piezas de los trabajos que hay en la exposición Las reglas del juego, que está en esvaluar desde el mes de marzo hasta principios de septiembre de este año. La exposición tiene una parte central donde hay un diagrama sobre trabajo-empleo, la diferencia entre trabajo y empleo, y lo que es la idea de post-trabajo, es decir, el horizonte que se nos plantea en este momento de cambio hacia una escena donde el trabajo salariado ya no exista, y las diferentes relaciones que tiene el mundo del trabajo, que es transversal a toda nuestra vida, y digamos a todas las intersecciones de complejidades que tiene una persona, la cuestión de género, la cuestión colonial, racial y la cuestión de clase, y las diferentes relaciones que hay entre ellos y con otros aspectos de nuestra vida, entre el capitalismo y el colonialismo, entre los diferentes feminismos en relación a la redefinición del trabajo, etc. Bueno, es un esquema que sirve de marco a todo lo que es las diferentes películas, los cortometrajes y largometrajes que hay en la sala. Hay también una mesa de trabajo donde hay algunos de mis escritos y de libros de otras personas, entre ellos uno de Brigitte Basallo, que es importante en esta exposición, porque es un libro que tiene que ver con mi propio trabajo y también a su vez el nombre de la pieza, la pieza que da nombre a la exposición se llama A su vez las reglas del juego. Entonces es un espacio como de consulta, lectura, que digamos que articula o sirve de eje, a los diferentes subespacios de la sala. Lo que está en las paredes es parte del texto editado en el folleto de las reglas del juego, en el pequeño catálogo que hicimos, donde hay un texto, el texto curatorial de Inma, un texto de Brigitte Basallo y un texto de Valentín Roma. Y aquí hay algunos fragmentos del guión de La Memoria Interior. La Memoria Interior, bueno, en esta parte, digamos, de las televisiones en pantallas más pequeñas están los tres primeros cortometrajes que yo hice en mi vida como realizadora de ensayo visual. Está La Memoria Interior, de 2002, Tiempo Real, de 2003, y Ficciones Amfibias, de 2005. La Memoria Interior es un trabajo fundamental, muy importante en mi vida porque de alguna manera encierra todos los trabajos restantes y cuenta la historia de los que nos quedamos cuando parte de tu familia, o en este caso mis padres, se van a la emigración. Mis padres estuvieron 20 años trabajando, casi 20 años trabajando en Frankfurt, en Alemania, y mi experiencia es de una niña que se quedó con sus hermanos y que, bueno, que vivió toda su infancia y adolescencia sin padres porque mis padres estaban trabajando para que nosotros fuéramos a la universidad, para que tuviéramos otro tipo de vida. De forma que cuando yo me planteé hacer esta primera película, hice un viaje a la fábrica de mis padres, en principio tenía un guión como muy teórico, muy de sociología del trabajo, y al final acabé contando muchas cosas muy personales y haciendo un guión que interpelase directamente, me interpelase a mí, interpelase a mucha gente porque esto es una experiencia compartida sobre lo que es el hecho de crecer sin padres y que el trabajo absorba tanto tu vida que atraviesa toda tu existencia y también del fenómeno migratorio, que aunque ahora nos hayamos medio olvidado, realmente el Estado español es un Estado que ha provocado grandes oleadas migratorias y somos migrantes, hemos sido migrantes recientemente y algunas generaciones lo siguen siendo. Tiempo Real y Ficciones Amfibias tratan la cuestión del trabajo desde el punto de vista feminista, que es una posición para mí, una praxis vital y política fundamental que atraviesa todo mi trabajo. Tiempo Real está muy centrado en la relación de las estrategias cinematográficas para representar el trabajo contemporáneo y el trabajo de las mujeres, que es un trabajo invisible, sobre todo el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo. Y Ficciones Amfibias está muy centrado en un trabajo también muy femenino, como es o muy habitual de las mujeres, como es el de la industria textil. Y el proceso de globalización y de deslocalización que se produce en los años 80, a partir de los años 80, está centrado en Terrassa y Mataró, en Cataluña, y quedan dos ciudades muy relacionadas con el textil, tanto el textil de fábrica, de telas, como el textil de confección, y los devenires o cómo estas ciudades se han amoldado, se han ido mutando, cambiando su estructura productiva a partir de la globalización. Estas piezas son el principio, estos cortometrajes son el principio de mi producción. Hay una película, un largometraje que es como de la mitad de mi carrera hasta ahora, que es de 2011, es el caso de Electroclash. Es una película muy compleja, que debe mucho a sus editores, que son Iván Gómez y Pablo Marte. Mis películas son películas de montaje siempre, son películas que en parte son documental, imágenes propias, pero también trabajo mucho con imágenes prestadas, o incluso imágenes robadas, imágenes robadas de los medios de comunicación, del YouTube, y Electroclash es un gran mosaico de fragmentos muy pequeños que van componiendo a través de siete piezas de siete minutos, que en principio pensábamos para televisión, de hecho la produjimos con ETB, con el archivo de la televisión de Euskadi. El grueso del material es de televisión de Euskadi, pero luego hay muchísimos fragmentos de otros lugares. Y cuenta el paso del Bilbao industrial, del Bilbao de la Ría, del Bilbao oscuro, que yo ya no recuerdo, o apenas recordamos, al Bilbao moderno, cosmopolita, el Bilbao del efecto Guggenheim, el cambio en definitiva de la industria pesada a la industria cultural. En mi trabajo hay varias líneas o varios factores, pero la cuestión del trabajo y la memoria, junto con la perspectiva feminista, es fundamental para entenderlo. El trabajo con archivo y luego el intentar hacer un relato de una clase trabajadora borrada de la representación cinematográfica y de la representación mediática y artística también. O que aparece siempre vista por la clase burguesa o por la clase que tiene el poder. Y ya en la última parte de la sala podemos ver las reglas del juego. Las reglas del juego, que aquí se muestra en formato instalación, es una conversación performance, una conversación pautada, que no guionizada, con Brigitte Basallo, que como veis a mi espalda, tiene un encuadre bastante extraño, que es este descabezamiento en la que obligamos al espectador a focalizar su atención en nuestro lenguaje corporal y en lo que decimos. Es una conversación de 40 minutos, producida específicamente para esvaluar y rodada en Camp Marqués, en Palacete, el centro de Palma, que nos prestaron para este trabajo, entre la escritora y activista Brigitte Basallo y yo. Las reglas del juego focalizan la atención en la performance de clase, en la performance de clase, género que tenemos que hacer. Si eres mujer, además, tienes que hacer una performance, ya la performance de la feminidad, sea cual sea la feminidad que tú performas, sea cual sea el tipo de mujer en el que tú interpretas, tienes que hacer una performance, igual que los hombres hacen una performance, no es que las mujeres sea específico de las mujeres, pero sobre todo hablamos del desclasamiento y de la violencia estructural de una producción cultural, de una esfera, de una institución cultural, sea la institución literatura, en su caso, sea la institución arte o la institución cine, donde yo trabajo entre estas dos instituciones, que tienen unas reglas del juego no escritas y que tienen una tipología o una definición de lo que es la cultura, que tiene una clase, un género y un marco muy específico, que no te explicitan, pero es masculino, blanco, clasista, racista, sexista, homófobo y todos los ismos que queráis ponerle. Gracias.